Música Yo soy de Guanabacoa desde Montreal, Canadá, con Vanessa Molina, nacional de origen salvadoreño, radicada de Montreal, toda tu vida. Desde los 10 años. Desde los 10 años, toda su vida, casi casi. Organizadora, organizatriz, como se dice aquí, de este seminario en que hay un reencuentro de pensamientos del sur al norte y de los que están aquí en la forma en que nos perciben. ¿Qué nos puedes decir del encuentro de este seminario? Lo que le puedo decir es que la perspectiva del Seminario Internacional Gripal 2012 es de reflexionar a las maneras teóricas de interpretar las modernizaciones populares y las reivindicaciones sociales. Nosotros trabajamos en el Gripal con la noción de interpelación plebeya y con ella hemos interpretado, como decía mi colega Ricardo Peña Fiel, el Caracazo, el Baguazo, la Guerra del Agua y queríamos dialogar con otras interpretaciones y por eso escogimos a multitud de Negri y a el poder constituyente del Grupo Comuna. Te agradezco mucho y nos vamos a estar viendo durante esos tres días y vamos a dar una reseña de lo que se trabaja. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias. Gracias. Con Juanito Guanabaco, en Montreal, con Rufo Valencia, periodista de Radio Canadá, compañero y colega latinoamericano, estamos en el Congreso o Seminario de la Interpelación de la Plebe al Sistema. Así es. ¿Qué nos puedes decir en tu primera impresión, ahorita que... ¿No existe como presidente de la mesa de los intervinientes, de las personas que hicieron sus ponencias ahorita, sobre el sujeto, sobre el tema que estamos tratando? Me parece que es un seminario muy concreto, muy actual y de urgencia porque tenemos, por ejemplo, desde el movimiento de Occupy Wall Street, que se expandió por todo el mundo, al movimiento de los ingrinados en España, y en este momento hay gente que está batallando en las calles en Grecia, en América Latina, en una serie de movilizaciones. Es decir, lo que ha ocurrido es que, lo que me doy cuenta por lo que he escuchado hoy, es que las formas, los análisis políticos que anteriormente podían explicar este tipo de movilizaciones no funcionan más. Y es por eso que, además, tomando en cuenta que estamos en un mundo totalmente modificado por las nuevas tecnologías, por la simultaneidad de la información, por el hecho de que, en este momento, por ejemplo, marchas campesinas se protegen de la violencia del Estado, llevando justamente teléfonos celulares, donde ya no está en cuenta, donde digamos que el horizonte mediático ha creado una suerte de igualdad. O sea, que realmente hay una globalización, hay una... Hay una globalización... En sentido estricto de la palabra, de que todo está interconectado, de que lo que puede pasar en una parte del mundo se refleja en otra. Si fuera una globalización tal como se plantea, en Chile se escucharía... En Chile, donde se escucha el hip hop, aquí en Canadá también debería escucharse la cueca chilena o la chacarera. Es decir, o hay inversiones mexicanas en la industria cultural canadiense, por ejemplo. O, tomando en cuenta que en este momento el 90% de las salas de cine en Canadá están copadas por la colección de Hollywood, hay globalización, es decir, hay un intercambio. Yo creo que la globalización... No necesariamente es intercambio. O sea, que hay una falsa impresión de la globalización que se confunde por la movilidad del capital, que puede moverse en cuestión de segundos de Montreal a Indonesia, de Canadá a China. Pero si hubiera una globalización, eso implicaría que también podrían moverse libremente mexicanos hacia Canadá, por ejemplo. Entonces, la globalización es un concepto que tiene bastantes tangentes, bastantes ejes, y ahí dentro de esa multiplicidad de nociones de globalización hay unas que son dominantes, que son las... Hegemónicas. Las financieras de movimiento de capital y de apropiación de recursos naturales en otras regiones del mundo. Entonces, este seminario lo que está tratando de hacer es justamente ver qué tipo de respuesta se puede dar a este contexto donde se habla de, por ejemplo, de que el capital, las formas económicas actuales, ya no... El Estado, es decir, los Estados, las Naciones, ya no tienen los controles sociales, territoriales, legales que anteriormente tenían. Es verdad que todavía hay fronteras, pero no hay fronteras para la tecnología, no hay fronteras para... Sí, ya estamos en un Estado corporativo, por el capital corporativo, por el capital mundial, por el capital transnacional. Bueno, por el 1% al que se refiere justamente los... a ese 1% al que se refiere los... el movimiento del Occupy Wall Street. Es decir, que hay un 1% que dispone... De toda esa infraestructura. Que es que, claro, que se beneficia de todo un estado de cosas que ha creado grandes bolsones humanos destruidos. Yo creo que entonces este valor es también un despertar para que nos conozcan, nos miren, Sí, los ingleses y nosotros también apreciamos la forma en que nos miran, que miran nuestro discurso. Sí, pero no hay, no hay, no hay, no hay naciones homogéneas. Es decir, lo que quiero decir, no. En Canadá, como en Estados Unidos, hay regiones que están en peores condiciones que muchos pobres en otras partes del mundo. Es decir, por ejemplo, pensemos en las comunidades indígenas en Canadá, que una buena parte, un buen porcentaje de comunidades indígenas no tienen agua potable. O pensemos, por ejemplo, en las tasas de desempleo en los estados del sur, en las poblaciones afroamericanas, por ejemplo. En los medios. Ok, entonces, digamos que el panorama es complejo, no hay fronteras, el capital no conoce fronteras, la tecnología tampoco, y lo que está tratando de articular acá es ver qué coincidencias, qué sintonías hay en la respuesta de la plebeia, de la multitud, que es una suma de singularidades. Y ahí está su fuerza. Yo creo que vamos a discutir mucho durante estos tres días. Te agradezco mucho. Un placer. Te agradezco mucho. Siempre ha sido un placer verte y que me hayas conseguido la entrevista. Muy amable. Desde Montreal, Canadá, Juanito Guanabacoa para Los Ángeles 3 y el reporte mismo.